Muchísimas gracias. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este festival es realmente su título, su énfasis en la transformación de la conciencia, por una parte, y por otra parte, vivir la transformación. Dos elementos fundamentales que posiblemente, gramáticamente los entendemos pero creo que es muy importante saber cuáles son aquellos elementos que aceleran la transformación cuáles son los elementos que frenan esta transformación somos capaces de entender que nos estamos transformando y creo que hoy es el momento de hablar profundamente sobre este tema. Generalmente cuando hablamos de transformación hablamos, por ejemplo, de transformación económica en el cual el sistema económico existente, ¿no es cierto?, empuja un cierto proceso. Hablamos también de la transformación tecnológica, donde la tecnología es como la que acelera estos procesos de transformación. también hablamos de la transformación política, como el sistema de gobernancia de un país, de una nación, aún de una municipalidad, de un barrio, mueve estos procesos de transformación. Sin embargo, hoy día yo voy a hablar de la relación entre la conciencia humana y la transformación, no de la economía, no de la política, no de la tecnología. Los economistas han negado la existencia de la conciencia humana en su análisis, no han visto la conexión entre economía y conciencia. Y es por eso que hoy día voy a abordar la transformación que nace fundamentalmente de la conciencia individual como de la conciencia colectiva. Y es por eso que quisiera anclar esto en lo que llamo ahora el movimiento hacia la tecnología de nuestro interno, lo que llamo la metatransformación, la gran transformación. Me acuerdo cuando tenía un maestro que falleció hace mucho tiempo, Maharishi Maheshiyogi, el yogui de los Beatles, y me preguntó la primera vez que me conoció, me dijo Alfredo, ¿qué es la economía? Y yo que me sentía un sabiondo, le quería dar una clase magistral a este gurú de la India, y comencé con una frase que dije, mira, la economía es la ciencia de la escasez material. Y yo iba a seguir mi discurso y él me paró inmediatamente, me dice, ah, me dice, repíteme, la economía se trata de la escasez. Por eso que los economistas han causado tanto daño en la historia. Yo te voy a enseñar la economía de la abundancia. Y la economía de la abundancia solo será entendida cuando la conciencia humana sea el motor y eje centro de la economía. El tema que quisiera abordar hoy, para anclarlo un poco más, es el tema de la conciencia humana y la transformación social. ¿Cómo realmente podemos llegar a una práctica, podemos salir de toda esta discusión teórica, metodológica, hacia la transformación social? Para que haya transformación social, necesitamos no solamente el reconocimiento de nuestra propia conciencia, de nuestra propia transformación, de la capacidad que tenemos nosotros de reconocer nuestro propio ser, de caminar el camino interior, de conocer el ámbito infinito de lo que tenemos dentro de nosotros. Pero eso tiene que ser acompañado, fundamentalmente, con un momento en que pasamos de la conciencia del yo a la conciencia del nosotros. Es un puente, es un túnel, donde nos permite ir del yo al nosotros, del nosotros al yo. Y esto que apareciera tan fácil, tan simple, en la práctica no lo es. Es el momento de reconocer no tan solo que somos conciencia como individuos, sino también reconocemos, vemos, palpamos la conciencia colectiva. Ese es un paso de fundamental importancia que hoy día demanda la historia de dar. Y lo demanda porque la realidad mundial hoy nos exige pensar juntos, discutir juntos, resolver juntos, caminar juntos, y por qué no decirlo, quizás, sobrevivir juntos. Y hoy día quisiera simplemente compartir algunos mosaicos con ustedes. Un mosaico, otro mosaico, otra geometría, con la idea de que ustedes mismos lo vean, analicen y hagan su propia geometría sagrada de estos mosaicos. Naturalmente, se usa hoy día mucho la palabra conciencia y es muy difícil definirla. De hecho, uno de los grandes fracasos de la teoría de la evolución ha sido la definición, la capacidad de definir la conciencia. Y posiblemente ese fracaso simplemente refleja el hecho de que la teoría de la evolución fue dictada por la conciencia. Y eso pasa en muchas cosas de nosotros en la utilización del lenguaje. La conciencia, para ponerlo lo más fácil posible, realmente es con, nosotros, la totalidad, y siu, del latín, ¿no es cierto?, que se refiere a nuestra autorealización, a nuestro entender. El usar la palabra conciencia en sí mismo reclama, no solo la conciencia individual, sino también la conciencia colectiva. Pero la conciencia colectiva no es la suma lineal de las conciencias individuales. La conciencia colectiva tiene que ser una capacidad contenedora mucha mayor. La conciencia colectiva tiene su propio temperamento, tiene su propia personalidad, tiene su propia manera de comportarse. Y por lo tanto hoy día la esperanza que tenemos todos, la tenemos ustedes, la tengo yo, es de que finalmente la conciencia colectiva sea mayor que la suma de las partes y no, como muchas veces estamos viendo hoy día, que es menor que la suma de las partes. Es por eso que yo quisiera también decir que cuando se habla en esta conferencia de transformación, transformación, no lo confundamos con cambio. Transformación es mucho más que el cambio. La transformación requiere algo más radical, algo más comprometido, requiere alcanzar un espacio, un estado nuevo y es por eso que es tan importante cuando hablamos de la conciencia social, del cambio social. Hay muchas maneras de cambiar la conciencia colectiva y la conciencia individual. generalmente la conciencia individual cambia de forma, a veces al azar, la muerte de un ser querido, el encuentro con alguien especial, una realidad que nosotros no esperábamos. Sin embargo, desgraciadamente, en la mayor parte de las situaciones, nosotros provocamos nuestros propios cambios de conciencia en forma negativa, cuando había una situación realmente negativa. y tenemos que tener cuidado, tenemos que transformar nuestra sociedad para que nuestro cambio de conciencia sea motivado por lo positivo y no por lo negativo. Y esto no solamente sucede en los cambios de conciencia interior o en la discusión sobre la transformación humana, sucede en la economía, sucede en la política, sucede en todos los ámbitos. Hoy día, nosotros no solo tenemos que entender la existencia de la conciencia colectiva en el ámbito de lo social, sino que tenemos que sentir que pertenecemos a ella, de que somos parte de ella, de que nosotros como individuos poseemos las conexiones fundamentales con la conciencia colectiva y que la conciencia colectiva posee las conexiones de nosotros como individuos. Como decía ese gran mantra, yo soy porque tú eres, tú eres porque yo soy. Hoy día no vivimos en el mundo ni de la independencia ni la dependencia. Hoy día vivimos en el mundo de la interdependencia. Es imposible que yo logre realmente el cambio social solo. Es imposible que Chile logre un cambio mundial solo. Es imposible que nosotros no tengamos conciencia del bien común, de cómo se cambia el bien común, cómo lidiamos con los bienes colectivos, como son la capa de ozono, el clima, la estabilidad, la seguridad, la paz, la biodiversidad. ¿Qué forma organizacional necesitamos para promover esta conciencia? ¿Qué forma necesitamos nosotros para que en diciembre realmente se produzca un cambio en la mentalidad de la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático? Esa es la esencia de la conciencia humana, individual y colectiva frente a las realidades que vivimos. Esta relación entre lo individual y lo colectivo sucede en todas nuestras profesiones. por ejemplo, el caso de un arquitecto. El arquitecto no solamente tiene que tener una concepción del dormitorio o de la cocina, sino también tiene que tener una gran concepción de la casa. En el caso de los economistas es exactamente lo mismo. Nosotros no solo estamos preocupados del bienestar individual, sino también del bienestar colectivo. Pero esto no es solo gramática social, esto no es solo lenguaje, esto demanda un cambio valórico profundo en nuestra sociedad. Pasar de los valores de la competencia, de la exclusión, del lucro, a los valores colectivos, de la solidaridad, la interdependencia, la cooperación, el amor, la compasión, la justicia. Eso no es tan fácil. Sin embargo, ese debería ser nuestro horizonte. Yo quisiera decir hoy día de que en este momento nosotros necesitamos una fuerza interior mucho mayor que la fuerza que tenemos hoy. Pero eso existe. Miren cuánta gente está hoy día aquí en este salón. Cuántos miles están detrás de legitimizar la energía de lo colectivo. Una de las grandes paradojas de la humanidad es que seguimos haciéndonos las mismas preguntas. Sin embargo, hay muchos más respuestas. Y eso es un tema que a mí me interesa muchísimo, de ver cómo las mismas preguntas existen cada vez más respuestas. Me mandaron una caricatura el otro día muy bonita en la cual muestra a Cristo cuando llegó a la Tierra. Y Cristo en esa época, ¿no es cierto?, dos mil años y tanto atrás, está predicando muchos días y los apóstoles llegan y le dicen Cristo, hágase un milagrito porque la gente tiene mucha hambre. Oiga, a ver, a ver, cómo está este asunto porque la gente está muy cansada y necesita comer y le traen los panes y los peces. Y Jesús Cristo hace el milagro según cuenta la Biblia y entrega los panes y los peces y la gente agradeció. En silencio agradeció. La caricatura muestra que Cristo llegó la semana pasada a Chile y vino uno de sus discípulos y le dijo, oiga, Cristo, usted ya lleva muchos días predicando, hágase un milagrito, la gente necesita comer. Y este discípulo recordando los panes y los peces le trae los panes y los peces a Cristo y Cristo hace una gran cantidad de panes y peces para alimentar a todo el mundo. Y cuando Cristo empieza a repartir los pescados, los peces, separa ese grupo de la sala y dice, perdóname, pero yo soy vegetariano. Entonces Cristo dice, mire, ustedes repartan el pan y separó este grupo acá y dice, no, yo soy celiaco. vivimos en una sociedad que aún no es capaz de responder cabalmente a las grandes preguntas que tenemos. Y lo importante de entender es que las preguntas tienen su vibración, las preguntas tienen su energía, los problemas tienen su energía, las respuestas tienen otras. Y muchas veces nosotros seguimos cultivando nuestra sociedad el seguir con la vibración del problema y no generar capacidad para las respuestas. Por eso que hoy día en lo social hay tanta frustración, hay tanta violencia, hay tanto descontento, hay tanto desengaño con respecto a lo social. Es imposible que yo me vaya de este micrófono sin decirle a ustedes que el término de cambio en la conciencia de la transformación humana, del ámbito de lo social, de la conciencia colectiva, nosotros no tenemos derecho a presentar una teoría simplemente homocentrista. Yo reclamo hoy día que entender la conciencia colectiva para el cambio y la transformación debería no sólo contener a los seres humanos, debe contener a todas las formas de vida de este planeta y las políticas económicas, sociales, cualquiera que ellas sean, ya no merecen que sigamos nosotros con un homocentrismo que lo único que hace es destruir la tierra. Quien no entiende esto nunca podrá cambiar la noción de bienestar material que tenemos hoy día, limitada, materialista, individualista, nunca tendrá la capacidad de cambiar los conceptos de equidad, de competitividad. Este es un reclamo tan grande en la humanidad que el día que nosotros sintamos que la naturaleza somos nosotros y que nosotros somos la naturaleza va a haber un cambio verdaderamente radical. Esa va a ser una verdadera transformación. Para aquellos que piensan que la naturaleza es más inteligente que el ser humano la famosa teoría de la inteligencia diferenciada yo les diría amigos no tomen jugo de zanahoria porque en el intercambio molecular entre la zanahoria y tú tú te estás quedando con la inteligencia de la zanahoria. No hay nada ni nadie que me pueda probar que la zanahoria tiene menos inteligencia que yo. Por lo tanto la conciencia colectiva debe contener no solo todas las formas de vida sino tener la capacidad también de regocijarse de interactuar con todas las formas de inteligencia en este planeta. Naturalmente que hay elementos facilitadores a nivel individual como es el yoga la meditación la contemplación la lectura la poesía el arte todo va en relación a la conciencia individual. También hay mucho en lo colectivo pero yo quisiera decirle a ustedes que este tema de la transformación ha tocado a los economistas y a las teorías económicas en forma profunda. Nosotros empezamos con la teoría del crecimiento económico que simplemente en términos vulgares porque no tengo tiempo para desarrollar es hacer crecer la torta acumular capital. Después pasamos al desarrollo económico social en que no solo se quería hacer crecer la torta sino también se preguntaba a uno quién se come la torta. Después llegó el desarrollo sustentable o sostenible en que el tema no es el tamaño de la torta ni quién se come la torta sino cuánto dura la torta. Y este es un tema fundamental pero yo quiero decirle a todos ustedes hoy categóricamente que el desarrollo no termina con el desarrollo sostenible. El desarrollo tiene que pasar a un desarrollo empoderado de la humanidad y finalmente el último paso es el desarrollo de la economía el desarrollo de una sociedad consciente. Ese paso es vital y cada punto de esta transformación del crecimiento de desarrollo económico social sostenible ¿no es cierto? Empoderado y consciente tiene un mantra diferente tiene una geometría diferente tiene un tono diferente tiene una energía diferente y es ahí donde nosotros tenemos que abordar este asunto. quisiera terminar con cuatro o cinco mosaicos pequeños el primero es que la era de Pisces se acabó la regla de oro de la era de Pisces es en tanto yo sé en tanto actúo el saber como la autoridad de la transformación humana y detrás de ese saber se crearon las instituciones del saber todavía hablamos de la universidad como la institución del saber si usted me dice no, usted es fair usted dice que es economista pruébemelo yo tengo un título de la universidad de Chile te traigo un título de notariado la universidad me autorizó a mí a decir que soy economista hoy estamos en la época de acuario en la época que la regla de oro no es en tanto yo sé en tanto actúo la regla de oro de la era de acuario es en tanto yo me autorrealizo en tanto yo tengo la experiencia de y en tanto actúo hemos llegado a un momento de la historia en que me da optimismo porque la autoridad no me la están dando las instituciones la autoridad me la está dando mi propia conciencia nuestra propia conciencia y ese es el camino futuro de la humanidad nosotros no estamos engrillados con las instituciones del saber hoy tenemos que crear las instituciones del ser por eso cuando esta conferencia dice mente cuerpo y alma es de vital importancia para la humanidad pero quiero decirles cuando hablo de la era de acuario que no es la era de acuario solamente de los seres humanos la era de acuario ha invadido la naturaleza la naturaleza también tiene que autorealizarse no existirá transformación de la naturaleza si no existe la transformación del ser humano y de todos los seres y no existirá transformación del ser humano sin la transformación de la naturaleza ese es el gran desafío de la época de acuario hay una historia muy bonita de un maestro hindú Hari Harananda del lineaje de Yogananda no es cierto del Kriya Yoga y él estaba enseñando a cinco discípulos por muchos años cuatro de los cuales recibían la educación de Hari Harananda en silencio y el otro pasaba preguntando pregunta que te pregunta y Hari Harananda nunca le contestaba nada cuando llegó el momento de hacerlos ya graduarlos para que se fueran a ser ellos sus propios maestros Hari Harananda graduó a los cuatro y no graduó a este último y este último se quedó una noche en el monasterio ordenando su ropa y al día siguiente dice mira como me voy del monasterio a mí no me dieron nada yo voy a ir a hacer la última pregunta a Hari Harananda y se fue a donde estaba Hari Harananda estaba meditando esto es una historia real y el tipo golpea la puerta entra y Hari Harananda le pregunta ¿qué quieres? maestro déjeme hacerle la última pregunta ya que usted no me graduó quiero hacer la última pregunta y Hari Harananda lo mira y le dice lo que tú tienes que entender es que esta es tu pregunta no es mi pregunta y lo que tú quieres es mi respuesta a tu pregunta el camino espiritual el camino realmente de la espiritualidad en todo la economía la política lo social Hari Harananda dice es el camino en que tú respondes a tus propias preguntas nuestra sociedad chilena tiene que responder a nuestras propias preguntas y dejar de mirar a otro que nos conteste la pregunta dejar de mirar a otros países que nos contesten la pregunta yo creo en Hari Harananda y Hari Harananda ha sido fuertísimo en mi proceso de transformación humana yo he tenido que responder muchas de mis preguntas y sigo tratando de responderla otro mosaico pequeño un día Maharishi Maheshiyogi me dice Alfredo la humanidad tiene un dilema increíble y yo le digo ¿cuál es Maharishi? me dice el ser humano está siempre en equilibrio independiente de su nivel de toxicidad pero le digo maestro ¿cómo va así? eso es imposible no me dice piensa en el borracho el borracho dice que puede manejar oye Alfredo pero ¿cómo vaya a manejar? está ahí borracho oye compadre pero esto yo lo hago todo el tiempo que me está hablando cuando lo cree usted lo tiene confianza y Maharishi me dice esta relación entre nivel de toxicidad y economía toxicidad y política toxicidad y lo social es la esencia de tu trabajo espiritual años atrás décadas atrás me lo dijo Maharishi y Maharishi me dijo la gran pregunta que tú te vas a hacer siempre es ¿quién quita las llaves? y me decía Alfredo ¿qué pasa? no cuando tú estás borracho o tú estás borracho sino cuando la sociedad está borracha y nosotros pensamos que practicamos tanto esa lógica que la lógica se convierte en la realidad y creemos que esa es nuestra realidad es como alguien toma unas claras de huevo y empieza a batirla son claras de huevo y de repente se transformó en merengue y todos pensamos que este es merengue ¿quién llega al origen último? ¿cuál es el origen último de la transformación? y aquí voy a las palabras que tú citaste de mi persona ¿cuál es la transformación última? para entender la transformación individual última tenemos que entender que no llegamos a la tierra en paracaídas no llegamos a la tierra por azar llegamos a la tierra con una misión concreta que cumplir lo que yo llamo el contrato tenemos un contrato en esta tierra y tenemos que cumplir con ese contrato los procesos verdaderamente profundos en nuestra realidad son aquellos que nos hacen ir derecha y pausadamente en el cumplimiento de este contrato y yo lo he dicho que como nación también tenemos la transformación última y he dicho que Chile tiene que tener y encontrar realmente lo que es de sí su conciencia colectiva lo que le corresponde en este planeta y pienso que se nos está acabando la hora pienso que se nos está acabando el momento de seguir nosotros tratando de perfeccionar lo imperfeccionable señoras y señores hay muchas formas de transformación como forma de vida como una etapa del desarrollo como un derecho humano como un estado de conciencia y por qué no decirlo también como un camino místico hoy día frente a la transformación ustedes tienen cinco posibilidades la primera no ver el cambio no lo veo yo conozco mi nieta chiquita ella no hubiera visto que aquí está a la altura ella va y se tira la segunda posibilidad es que tú ves el cambio y niegas el cambio y ahí conozco mucha gente ¿sabe lo que me decían a mí en la campaña presidencial? me decían don Alfredo lo que usted dice es muy interesante pero vuelva en 30 años más don Alfredo lo que usted propone es muy interesante pero no hay una conciencia de país para eso yo le decía ¿qué arrogancia tienes tú? de decir que no hay conciencia para eso y otros me tocaban la espalda y me decían don Alfredo no se moleste por esto porque estamos en Chile y yo le decía a él cuando tú me dices estamos en Chile quiere decir que te compraste un ticket para destruir el país la cuarta posibilidad es que tú estás siempre en contra del cambio no ves el cambio niegas el cambio está siempre en contra del cambio la otra posibilidad y son muchos y a veces yo también caigo en eso somos víctimas del cambio y estamos victimizándonos permanentemente con el cambio pero la última posibilidad es que nosotros seamos arquitectas y arquitectos del cambio y ese es el llamado que yo estoy haciendo cuando hablamos de transformación de conciencia cuando hablamos de vivir la transformación tenemos que vivir la transformación de nuestro contrato individual y social tenemos que vivir la transformación del otro como vivo la mía y por lo tanto termino con un adagio con un dicho muy importante del África yo trabajé en el África que dice si tú quieres caminar más rápido sigue la corriente pero si tú quieres caminar más lejos camina junto conmigo muchísimas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.